Comunidad reunida, moradores aquí de la comunidad. Mi nombre es Raúl Rodríguez, propietario de finca también adyacente al proyecto. Dándole continuidad aquí a lo que dijo el compañero Enrique Álvarez. No sé qué concepto tengan ustedes de esa empresa, ¿verdad? O qué le hayan ellos comentado. Pero este es un proyecto que ha generado infinidades de conflictos. Y todavía la fecha sigue existiendo. Debido a este proyecto inconsulto por parte de los gobernantes, han muerto creo que es un aproximado de 6 a 7 ciudadanos moradores de esta comunidad, producto de la lucha. Y también hay cierta cantidad que están sufriendo, ¿verdad? Producto de qué? De los disparos, de las escopetas, de los disturbios que se han dado. Y según Genisa, todo está bien. El proyecto no ha dado problema. El proyecto todo ha sido consultado. Y que el proyecto, hasta donde le escuché acá al señor traductor, aparentemente, ya está generando energía, ¿verdad? Entonces, nosotros o la comunidad acá, porque nosotros somos los campesinos afectados y estamos al 100% con la lucha de acá de los pueblos originarios. ¿Verdad? Lastimosamente, ustedes han venido, quizás no sea tarde, ¿verdad? Para tratar de frenar esta situación. Todavía se puede. Y ustedes ven los daños ocasionados ya. Si el embalse está lleno, es un problema, porque no se puede trasladarse uno de aquí al otro lado. Han adquirido estas comunidades en una lancha, producto del sudor de ellos mismos, para trasladarse y pasar que coge uno en canalete, remando a mano, quizás 15 minutos, para llegar de aquí al otro extremo. Y cuando baja el embalse, que este año lo bajaron en el verano, queda un aproximado de 3 a 4 metros de lama, de lodo, que si usted baja, entonces se hunde. De todas maneras, el problema existe. Y estos señores sufridos de estas comunidades no van a devengar nada de eso. Porque aquí usted no ve un poco de luz eléctrica. Aquí usted no ve una planta, aquí usted no ve nada que se ha movido por la energía que se saca de ese río que es producto, ¿verdad? De las nacientes aquí, en las montañas de las, en las montañas de las comunidades afectadas. No se ve. Así que, yo espero de que ustedes, hoy que han venido acá, se lleven ese mensaje y se lo traduzcan al gobierno, directamente, a cómo es. Porque aquí hemos recibido infinidades de visitas de representantes del gobierno. El gobierno dice, yo voy. Y cuando viene aquí, llega un representante por el que le lleva otro cuento, diferente a lo que se trató. Así que esperamos de que esto sea una visita positiva por parte de ustedes, porque la última que hizo el gobierno aquí, que fue este verano, se comprometió con la comunidad de verificar y mantener un área bautismal en el área, que es el río, una área de ceremonia, ¿verdad? Áreas rituales que se deben de respetar y trajeron representantes del INAC para que verificaran eso y quedaron comprometidos a volver nuevamente y los estamos esperando. y creo que eso ya va a ser imposible porque nuevamente se llenó el embarque. También quiero recalcar porque no sé la empresa, ¿verdad? ¿Qué les haya comentado a ustedes? Si todo está paz y amor con las comunidades y nosotros, este señor que está aquí y yo, tenemos tierra al yacente al río y no han sido negociadas todavía porque nosotros nos mantenemos con la lucha de los pueblos originarios. Quizás ellos le hayan dicho a ustedes de que no hay problema, ¿verdad? Pero sí existe problema. Si no, ustedes no estuvieran aquí. para que tengan conocimiento uno de los firmantes de este proyecto que fue el señor presidente Ricardo Martinelli está ahorita mismo preso en Miami por las cosas inconsulta que ha hecho y el otro ¿cómo se llama el otro que anda con Aldo López? Julio, ¿verdad? No, el otro representante. También ese está detenido creo que por narcotráfico.